Hola a todos, estoy de regreso en Dragon Mania, episodio 3. Les muestro mis avances. El huevo del episodio anterior, ya está listo para eclosionar. Se llama Kike el dragón arpía, es un buen dragoncito, lo agregaré a mi equipo. Encuentro pueda. A ver qué misión puedo hacer. Salió algo nuevo. Nos dieron cositas en el pase. Cositas que tengo en el inventario. No lo puedo poner porque el criadero ya está ocupado. A luchar. Ya puse a Kike en el equipo. No, 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 no. Misiones cumplidas Recoger oro Completada Luchas para el pase y una cosa por acá Le voy a enseñar aquí resultados explosivos nivel 1 Mientras tanto lucharé en la arena Música Construye Templo de Tierra Reacomodare un poco Ahora sí Kik ya aprendió resultados explosivos A abrir el huevo Un dragón de polvo, no tengo espacio Colocaré un hábitat de viento Otra vez a luchar en la arena Un dragón de polvo, no tengo espacio Otras misiones cumplidas Esta vez puse a Kik en el equipo de la arena Un dragón de polvo, no tengo espacio Ya está el hábitat de viento Es hora de poner al dragón de polvo Ya está, nos dieron gemas y completamos la colección Nos dieron un nuevo dragón Y se marcó el día Vive el dragón de polvo Ya desbloqueé el dragón de planta Cosquillitas a pie Algunas tiradas a el evento de dados Acá están los dragones que me dieron Venderé al salamandra porque está repetido Ahora colocaré al dragón agente en el nido Le subí un poco el nivel a Oli A luchar en la campaña Así que sí, vamos a ver Subía al nivel 12 A luchar contra el jefe Subía al nivel 12 Otra misión cumplida Una cueva sirve para la exploración Me regalaron un cofre de piezas de dragón Lucharé en la arena Pero esta vez añadí a Kik en el equipo Lucharé en la arena Ya está el templo de tierra Misión cumplida Libere un poco más de espacio Mejore el hábitat de viento Compre y coloque el nuevo hábitat de planta Ahora a luchar ¡Suscríbete al canal! Me tocó luchar en una batalla de problemas Por partida doble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrí un cofre del evento Tengo 30 cuernos Bueno a luchar en una batalla Bueno a luchar en la campaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se mejora el hábitat de agua al nivel 2. Le daré más comida a Kik para que no se muera. Ahora a luchar. Ya se mejora el hábitat de agua al nivel 2. Ya se mejora el hábitat de agua al nivel 2. Le enseñe otro movimiento a Kik. Batalla en la arena. Ya aprendió escudo de tierra nivel 1. Ahora que aprenda nubarrones. Complete la misión de acariciar dragones 30 veces. Otra batalla en la campaña. Y ya se mejora el hábitat de agua al nivel 2. Ya se mejora el hábitat de agua al nivel 2. Ya se mejora el hábitat de agua. ¡Suscríbete! Ya termino de aprender no barrones Otra pelea de la campaña ¡Suscríbete! 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 les haya gustado y gracias por ver, like y suscríbete.